¿Qué fue el caso Watergate, la única vez que un presidente de Estados Unidos se ha visto obligado a dimitir? El 17 de junio de 1972, la policía detuvo a cinco hombres que habían entrado de noche para instalar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata. Estas oficinas estaban situadas en un complejo de oficinas y apartamento llamado Watergate, de ahí el nombre del caso, y se descubrió que estos asaltantes trabajaban para el Partido Republicano en una red de espionaje a los rivales políticos del entonces presidente Richard Nixon. En noviembre de ese mismo año hubo elecciones en las que Nixon volvió a ganar, pero a partir de 1973 el caso Watergate comenzó a implicar a altos funcionarios y consejeros cercanos de Nixon, hasta que el propio presidente se vio implicado cuando unos audios demostraron que seis días después del asalto a la sede demócrata del edificio Watergate, el presidente había tratado de encubrir el delito y ordenó al FBI que abandonara la investigación. Asediado por el caso y ya sin el apoyo de su propio partido, Nixon dimitió el 9 de agosto de 1974.